Buena gente, ¿cómo va? El país se está poniendo cada vez más delirante, pero más delirante es la campaña de la masa. Tenemos la campaña del miedo con el boleto, con la dolarización, con la educación, con la arma y no sé qué. Y todo eso, pero en estos días, de manera espontánea, salieron muchas personas a pararse en medio del transporte público para contar cosas que hicieron los militares, contar cosas que Milay va a hacer supuestamente y no sé qué verso. No estoy hablando del salame de Catopodis, en este caso, el ministro de Obras Públicas que no hace obra pública o si la vas a hacer la chola toda, que todos los días se graba ahí en un colectivo tratando de juntar votitos para masa sin éxito alguno, sino que salieron randoms y se nota que lo espontáneo está presente, miren. Una oportunidad para comentarles una situación personal y pedirles un favor. Soy mamá de tres niños con discapacidad, uno con una discapacidad grave. Gracias a que tenemos un estado presente, mi hijo puede seguir con vida. Durante el gobierno de Mauricio Matri se han dado de baja 270 mil pensiones que ayudaban a esas personas con discapacidad a tener una vida digna. Culpa, estoy un poco nerviosa. Nunca en mi vida hice esto y lo hago porque estoy muy preocupada. Yo nací en Suecia, nací cuando acá en Argentina había una dictadura. Mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mí fue a un campo... La primera mañana de mi vida que lo hago y tiene que ver con contar que yo fui víctima de cadencia de género hace muchos años y solo transmitir que si hubiera habido menta libre de alma en ese momento, no estaría viva. Se va a llevar junto a eso y otro montón de cosas más. No nos damos cuenta pero están presentes en nuestra vida cotidiana. Por favor, insisto, piensen a favor. Piensen lo que están votando. Piensen lo que es valioso en su vida. Bueno, demasiado evidente. Y encima parecen todos unos psiquiátricos. Y después, el que tenía problemitas era Javier Milei, la hermana, los perros y no sé qué verso, ¿no? Fátima. Yo literal, si me encuentro a una vieja loca desquiciada de chaleco de fuerza, iba a decir otra cosa pero me iban a afunar. Tirando esas cosas me da miedo. Y encima, si van que a smoke, mucho peor, ¿no? El miedo al palo, la campaña más esquizo de todas. Y Milei está loco, pero si decimos que Maza es un marquero, oh, se arma un escándalo, no, tenés que tener pruebas de no sé qué. A Milei le dicen de todo a Milei. Y siguiendo con lo de esquizo, miren lo que dice esta actriz, el verdadero cine. Soy Dolores Fonsi y quería recordar una cosa. Si sos mujer, si sos madre, si sos madre soltera, si sos gay, si tenés cáncer, si tenés diabetes, si querés estudiar, si querés que tus hijos estudien, si querés mantener tu puesto de trabajo, si querés que los genocidas sigan siendo juzgados, no votes a Milei. Él está en contra de todo eso. Ay, por favor, qué miedo que dan, ¿no? Tremendo, tremendo. Con el dólar a 40 mangos hacía un escándalo y ahora no dicen nada. Yo pienso, tanto les deben pedir. Nadie es kirchnerista gratis. No sé bien, porque no primer plano hablándole así a la gente. Si tenés cáncer, si tenés diabetes, si tenés tal cosa. Nada, no subestimen más a la gente tampoco. La verdad que son todos malos actores estos muchachos y me genera totalmente lo contrario, ¿no? En vez de empatía, me genera un odio profundo. Pero después estos mismos quieren cerrar la grieta que ellos mismos generaron, ¿no? Es imposible cerrar la grieta aunque gane Milei y todo eso. Aunque Milei, como no es así, discrimina a los pobres y todo eso, no es clasista como algunos de Cambiemos. Por ahí, bueno, ahí puede conciliar un poco más con la clase baja, clase media, clase alta. Puede conciliar más que el resto. Obviamente no podemos estar del mismo lugar que los chorros, por ejemplo, ¿no? Todos los políticos son chorros y en cuanto a Milei, no sé. Solo el tiempo lo dirá. Pero el que se mete en la política, yo diría que es chorro hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hasta el momento no sé de nada raro. Solo teorías de Canosa y compañía que hablaban mucho de Milei, Massa, no sé qué. Pero no decían nada de Morales, de la reta que estaban con Massa. Así que no hay que tomar muy de cierto lo que dijo. Y bueno, si ya eso es porque Calamaro lo rebancó a Milei después, el Tarambana de Majul salió a llorar dos veces. Primero con el lloriqueo. Muy fuerte, ¿no? Ya que dijo que podemos elegir entre algo distinto. O más tiros en el pie, ¿no? En el caso de Massa. Esto es más fuerte. Ya que Calamaro tiró que Charlie García y Espineta nunca votaron progresismo. O sea, digamos, son todos más cercanos, ponele, a la ideología Villarruel. Y bueno, vamos con el mensaje principal y cerramos con esto. El cambio por el cambio en sí mismo es una opción que tiene sentido a nuestro país. Como la realidad dista de ser perfecta, es más bien todo lo contrario. Es entonces cuando un cambio tiene sentido y resulta una opción deseada. Los opositores del cambio no son oposición, aunque tampoco ven con buenos ojos al candidato del no cambio. Solo suponen o dan a entender que es un mal menor, agitando el miedo a perder derechos o privilegios. El cambio discute el número exacto de los desaparecidos y propone un giro liberal inspirado en la década de Carlitos. Propone desmantelar el Banco Central y un sistema mixto de financiación de asuntos de orden público como la salud y la educación. Reducir ministerios, secretarías, menos funcionarios. El oficialismo no propone nada. Es la continuidad con la ilusión de un cambio que no sabemos en qué consiste. Un fragmento del sector cultural universitario y el entretenimiento se manifiesta contrario al cambio por los motivos de índole varias. El miedo a una teoría de vuelta al pasado, algo improbable. Y el pánico a la pérdida de derechos. Bueno, como les mostré recién de las actrices, esas truchas que salían por ahí, todos mantenidos por el Estado. Derechos o privilegios, está por verse. El país atraviesa una época negativa como pocas veces hemos recordado. La destrucción de la clase media afecta a todos, pero se ha instalado un repudio a cualquiera que quiera progresar acusándole de clase media o de porteños con ínfulas de migrar a España o Uruguay. La derrota destila rencor. Ya hemos visto casos similares en Brasil o los Estados Unidos. Hace apenas meses España sucumbió a una campaña de miedo que está hundiendo al reino en una suerte de dictadura progresista comunista que podría reventar el país que hasta ahora ostenta una calidad exquisita de vida. Podemos elegir entre algo distinto a más tiros en los pies hasta que no quede nada. No tengo todos los pelos de la burra, pero soy inteligente y experimentado. Es casi imposible que me equivoque con estas cuestiones porque fui educado exquisitamente entre las tertulias e intelectuales personas de todo el arco político en los 60 y 70. En la tolerancia y sin televisión. Bueno, obviamente bancando al peluca como corresponde. Y bueno, después empezó a decir que Charly García también bancaba a Miglade. No el quilombo que se armó, ¿no? Pero bueno, todos lloran si un famoso o una artista banca a Miglade. No como vos, que sus recitales son bancados con guita del Estado, con publicidades del Estado, con entrada gratis. Bueno, ahí tienen, ¿no? La diferencia. No como vos, que suscríbete.